Buenos días, chicas, ¿cómo están? Miren, aquí vienen mis sobrinos y mi niña, vamos a llevarlos a la escuela. Bueno, nada más a la niña mía, porque estos dos tienen cita para su examen físico, así que ellos no fueron a la escuela. Me doy la garganta, chicas. Bueno, les iba a platicar. Bueno, voy a ir al zumba, si no me siento bien, me doy la garganta. Pero me habla mi amiga y me dice, claro, vamos al zumba. Y le digo, ay, no, le digo, me siento mal, me doy la garganta. Y dice, ah, pues vámonos a las tiendas. Y yo, sí. Oh, my God. Ahorita van a, acompáñenos. Chicas, llegamos a la Ross. Ustedes saben que a mí, hablándome de tiendas, de volada me convencen. Y llegamos aquí a la Ross. Y esta Ross es nueva, chicas. Tengo que platicarles que apenas la hicieron y la abrieron aquí por donde vivo. Tampoco es que me queda muy cerca, pero ya saben, a mí mi vicio, las bolsas. Así que hay un montón de bolsas bien bonitas. Como acaban de abrir la tienda, trajeron bolsas bien bonitas. Miren, chiquen, esta chiquitita está bien bonita. Ay, me encantó. Pero, hay muchísimas, muchísimas cosas bonitas. Estaba mirando, me encontré estos zapatitos. Miren, están preciosos. Tienen su taconcito. Valen 70 dólares. Me gustaron, pero no hay para mi size. Miren estos son pies. Qué bonitos. A mí se me hace, la verdad, me encanta. Pero se me hace como que ya tengo demasiado. Y mejor hay que usar lo que tenemos en casa. Eso es lo que pienso. Es que no me gusta comprar cuando ya tengo algo parecido. Y, este, ando con mi amiga, con mi hermana y mis sobrinos. Mis sobrinos más tarde tienen una cita en el doctor. Así que ahorita andamos aprovechando para andar juntos. Pero aquí ando mirando. Miren, una paleta de elves. Qué bonita está. Vale 6 dólares. Y luego tienen estas de Profusion. Se me hace que esta es la marca que miré en la Target. No estoy segura. Miren. Tienen varias de Elle. Esta también está bien bonita. Me encanta mirar, pero ya saben que son malas para comprar. Porque no, es como que me maquillo mucho. Entonces, pues, casi no es que compro. Pero estaba mirando también las brochas. Muchas de ustedes me escribieron que buscara brochas en, ay, en el internet. Y, sí, quiero buscarlas en el internet. Este, nomás que no me he metido. No he tenido chance. Aparte, ahorita ya me ando enfermando. Por eso me salí de la casa. Porque cuando uno se anda enfermando, se apachurra en la cama. Yo no me quiero apachurrar en la cama. Eso me salí. Me salí. Así que, pues, sí. Aquí ando. A ver que nos hallamos. Si me hallo algo bonito, por ahí les enseño. A ver que me hallo. Este, más adelante. Más adelante, tengo que irme a trabajar. Hoy en mi día, más tarde, pues, más bien, me tengo que ir a trabajar, chicas. Así que, hoy voy a trabajar. Y, más tarde, chicas, más tarde. ¿Se acuerdan que ayer, Lailita les platicó que es el festival de su escuela? Pues, más tarde vamos a ir al festival de su escuela. Y ustedes me van a acompañar, chicas. Así que, pues, sí. Ahí las miro al ratito. Grábame para que miren mi vestido. Angie no le gustó mi vestido, chicas. Pero a mí, no sé, me gustó. Me gustó porque está hasta arriba. Me hace ver más delgada de la cara. Me gustó la manga. Chicas, pues, no me gustó. Nada de lo que escogió mi amiga para ella. Pero le dije que yo le voy a buscar a ella. Y ella me va a buscar a mí. Así que, dejen buscarle a ella. Yo ya, más o menos, tengo una idea de lo que quiero para ella. Le voy a buscar. Mira. Ándale, roto de la rodilla nomás. Pero no está tan abierto. No está tan abierto, exacto. Entonces, yo ahora le voy a buscar a ella y ella me va a buscar a mí. Ya, más o menos, tenemos las ideas de lo que quiere cada una. Así que, ahorita las veo. Oh, my God. Nos escogimos lo mismo. Yo, bueno, ella es un pantalón negro. A ver, ¿cómo se te ve el pantalón? Mírate en el espejo, ven. No, sí me gusta. Ah, para que nos miren. La blusa, mira. Mira, nos escogimos lo mismo. Ella te gana, y yo tengo la blusa negra, la misma blusa. Bueno, cambiamos un poco los colores. Me encantó cómo se me ve el pantalón. Hasta uno. Yo creo que el de Diana me va a quedar acá. Si no te quedó a ti, esa me va a quedar a mí. Esta. Esta, se ve bien bonita, mira. Sí, porque no tengo... Sí. Pero nos escogimos, en el primer outfit nos escogimos lo mismo. Miren, chicas, me encontré esta camisa de piel de víbora. Se mira súper bonita, con un pantalón negro hasta acá. No, 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 pero igual me va a prenderlo que la otra. ¿Para qué me da bien? Este es el segundo outfit que mi amiga me agarró. A ver, el pantalón se te ve bien curada. ¿Verdad? La blusa me gusta, pero no con la que te di para abajo. ¿No, verdad? Sí, la de abajo no. Con una negra, ¿no? Ajá. O con el puro bra. El puro bra. Miren, esto es lo que ya me escogió. Pero mira, vea que sí me queda grande el pantalón. Sí me queda grande. Mira cómo se ve de aquí. Pero está bonito, ¿eh? Sí, mira, se ve bien grande de aquí también. ¿Qué me dice ese? Ni sé, a ver. No dice la mía. ¿No dice la mía? No dice la mía. Y la que es nueve. No te lo daba en siete o en siete. ¿Y qué? ¿Cómo ves la camisa? Se ve bonita, ¿verdad? Sí me gusta esa mía. A mí me gusta, pero no sé, como que un poquito... No, es que de aquí como que te queda un poquito grande, ¿verdad? Pero sí me gusta. Bueno, me gustó el otro más. Sí está bueno, pero sí está bonita también esta. Chicas, hasta sudé de estarme midiendo ropa, pero ya escogí lo que me voy a llevar. Fíjense cómo trabajamos, ¿eh? Ella me escogió pantalones a mí, yo a ella, y le encantaron los que yo les escogí. Y a mí me gustó mucho los que ella me escogió, nomás porque el negro estaba grande. Pero me voy a llevar el pantalón azul que ella me escogió. Este sí me lo voy a llevar. Y me voy a llevar estas que me encontré. Me encontré esta, esta me ve bien bonita, y me gusta porque no tiene el sello de la copa. Hay muchas camisitas, así que tienen la copa, y pues difícil que le atinen al size de cada persona. Y esta que me lleve tela de camiseta, pero se ve tan bonita y está súper cómoda. Estas dos me voy a llevar el pantalón que ella me escogió. Así que, muy bien, buena táctica. Váyanse con las amigas y escójanse la ropa. Miren, chicas, llegué a comer a este restaurante. El menú está súper bueno. Pero yo tengo muchas ganas de ese burrito. Tengo muchas ganas de ese burrito y tengo muchas ganas de comérmelo de asada. Ay, Diosito, ¿por qué? Pues me sacrifiqué a comprarme mi burro porque no había caldo de res, no había caldo de pollo, no había nada. No había más que burros. Ay, Diosito. Pues sí, ya me pedí mi burrito, chicas, así que voy a comérmelo. Voy a comer en el antojo. Y luego porque tengo los cachetitos, ¿verdad? Bueno, chicas, déjenme comer, voy a esperar que me lo hagan y ahorita que me lo traigan, se los voy a enseñar. Wow, chicas, miren qué rico se ve esto. Mi sobrino se pidió cuatro tacos y miren, esos chilaquiles se ven bien ricos. Te voy a robar uno. ¿Tú qué te pediste, Lee? ¿Pan? ¿Pan francés? Yo creo que es para mí. ¿Qué te pediste? Un sope y... También miren los chilaquiles. Mmm, provecho, chicas. Mis chicas, pues este es el primer set del día que realicé. Algo cuadradito, fue un relleno y un cambio de diseño. El cambio de diseño lo hice con gel y glitter. El gel es el 115 y el glitter 94 de Yelixir, chicas. Y mi segundo set es otro relleno, pero les quería enseñar cómo llegaron después de cuatro semanas de crecimiento. Así es como llegaron. Y así es como se van a ir. Miren el pixi, cómo estaba todavía muy bien. Y pues así es como se fueron las pinté de negro y les puse un poquito de hoja de oro. Y la hoja de oro la pegué con el gel base. Así es como quedaron. Yo siento que quedaron un pilín más gruesas de lo que a mí me gusta. Pero de todas maneras se mira muy bien. Este es el cuarto set del día. Hice solamente un ombre con blanco y el color de cover que me regaló mi hermosa amiga que me mandó de México. Y pues así es como se ve. Me encanta este cover. Quiero ver si me los encuentro ahora que vaya para Tijuana. Y este es el último set con el que rompí récord. Lo hice en 25 minutos porque tenía que arreglar a mi niña. Pero así es como quedaron. La verdad es que es un set muy fácil. Díganme ustedes qué piensan. Y pues eso fue todo en el día de hoy. Chicas, ¿qué creen? Ya no les grabé mi perdón. Yo tenía planeado grabarles cuando maquillara mi Laila. Y no pude porque se me vino el tiempo encima. Traté de cancelar mi clienta de las tres y media. Y no pude. Me dijo que ya venía en camino y que casi llegaba. Entonces tuve que atenderla. Rompí récord, chicas. La terminé en 25 minutos. De verdad que le metí presión. Y este, pero ya maquillé a Lailita. Ya vamos al evento. Miren. No es el evento, ma. Vamos a ir al, ¿qué es? Es un festival. Un festival. Bueno, así le hice. Un festival. Le hice su maquillaje. Así me quedó. Y yo me di una manita de gato rápida. Así que pues vámonos a ver qué tal está. A ver si hay gente. A veces no hay gente. Llegan bien tarde. Pero pues vámonos un ratito y a ver cómo nos va. Acompáñennos. Estamos en el festival Laila. Y aquí está Laila con su outfit y su disfraz de Pennywise. Aquí nomás que le ando arreglando la peluca porque se le va para abajo. Se le va a agarrar con vaipines y no es con tres. Pero así quedó. A ver mamá. Tu maquillaje. Mamá. Miren el maquillaje. ¿Cómo me quedó? Una toda emocionada con su amiga. Su amiga se disfrazó de novia. De novia que se va a casar. Ay no. Y aquí están. Pues aquí andamos chicas. Vienen el festival. Van a comprar slime. Por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 mañana. Adiós.